hola estoy gracias a todos muy bien estamos aquí en un pequeño vídeo y es que a veces la gente piensa que cuando digo que usted buguea en las cosas del juego la gente piensa que es mentira chicos y a mí no me gusta hacer vídeos de esas cosas así porque el juego lo toma como cosas no positivas y en algunos casos pues no es conveniente para mí como creador de contenido hacer estas cosas porque en caso de que yo llegue a tener algún acercamiento con Garena pues pero imagínese embargo yo siempre lo explico y lo digo y lo hago y pues aquí quedan las evidencias en este caso llegó la tienda misteriosa lo que yo voy a hacer es tratar de buguear la tienda obviamente yo tengo 10 mil diamantes en mi cuenta es decir de que por lógica el juego me va a dar un porcentaje bajito por lógica porque obviamente garena no perdona no pero lo que yo hago aquí es lo siguiente yo cojo me meto a la tienda la giro no la acepto no la detengo sino que me vuelvo y me salgo por varias ocasiones lo hice aproximadamente por seis ocasiones y pues la gente que está en el directo son sabe que porcentaje me dio pero sin embargo van a ver segunda vez que me metí me salgo y seguimos nos metemos chicos como pueden ver aquí sin detener nos volvemos y nos salimos le damos una vez más yo estaba en directo chicos en pleno directo y yo le estaba comentando a la gente que estaba en el directo lo que yo estaba haciendo pero la gente no estaba como que muy pendiente imaginé embargo yo siempre cuando son ruletas o son cosas así yo les explico chicos porque la verdad a mí me ha funcionado muchísimas veces chicos así es que seguimos una vez más aquí nos salimos de nuevo y nos volvemos a meter a la a la tienda microse chicos y eso yo siempre lo he hecho y pues casi que siempre me ha funcionado no sé la que en algunas veces me ha funcionado con mayor efectividad pero siempre me ha funcionado chicos hola xm 8 me la saqué con un solo giro de nueve diamantes aquí en directo también y les expliqué por qué lo hacía y cómo lo hacía y me funcionó chicos así es que una vez más estamos por aquí y chicos yo en esta tienda la verdad esperaba el pase en descuento la verdad no está en descuento pues no tengo en descuento porque quería regalar varios fines de 100 diamantes para que los sacaran en descuento pero mi pío garena se tomó la helica esa de no meterlo en descuento una vez más y creo que lo único bueno es el angelical de esta tienda misteriosa pues para mí para mí lo único bueno es el angelical no sé para las demás personas que objeto les gustó más pero pues creo que ya tengo todo lo de esa tienda lo único que me hacía falta era el vino angelical y el ángel oscuro y el ángel oscuro voy a ver si me lo saco o si no no me lo saco porque tampoco es que sea pues tan necesario sacármelo como pueden ver una vez más todo el mundo pendiente porque se acerca la hora se acerca lo más importante como pueden ver aquí ya estamos cerca chicos ya estamos cerca una última vez y ganamos y yo les estaba diciendo a la gente del chat que miraran bien el bug pero no lo estaban mirando estaban en la pendiente a lo que yo les estaba hablando y no estaban pendientes al bug chicos 86% de descuento y miren que tengo 10 mil diamantes en mi cuenta para que vean de que no es fake ustedes saben de que más diamantes uno tenga más bajito dan porcentaje ¿no? en la mayoría de los casos no todos en los casos pero si en la mayoría de los casos y yo emocionado me meto a la tienda pues esperando de pronto un pase en descuento o cajas de AK evolutivas cajas de MES evolutivas pero no Karen ha decidido no meterlas así de que pues mi hermoso dino obviamente que si me lo compré para aumentar la colección de los dinos pero miren chicos una tienda totalmente vacía pues obviamente si tiene objetos pero pues yo creo que a la gente no le gustó mucho esta tienda chicos a mi en lo personal no me gustó para nada solamente el dino y ya no se ustedes si les gustó o no pero pues espero que una próxima tienda misteriosa llegue muchísimo mejor chicos nos vemos en un próximo video bye